Otra vez, 5, 4, 3, 2, Q3. Bala 2, Q2, Q3. Es sorprendente que miembros de la fuerza aérea iniciaron. Bala 2, Q2. 3, 2, 1. Bienvenidos a los archivos de Ecto. Hoy les tenemos un programa lleno de impactantes. ¿Qué tal, entiendes aquí? Checo. No, ahí no. ¿Que aquí también está Beto? Ahí atrás no, debo pegarlo, no te pasa. ¿Anda a Beto? No, no. ¿A Beto, por qué me tomas todo? ¿Eh? ¿Por qué haces eso? Es divertido. ¿Ustedes creen que Ivete es como la ver en la tele? Soy más bonita. Aquí ya está. Ya lleva el 80% de ventaja. Soy más bonita. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Tú probó? ¿Tú probó? ¿Tú probó? Buenas noches. Bienvenidos. Ahora me encuentro en el área de cabina donde se llama el programa de Carnaval. Aquí es Margarita, que son los encargados de los años 30 años. Aquí es donde se ve todo lo que está diciendo. ¿Dónde se ve todo lo que está pasando? ¿Dónde está jefe? Hola, muy bien aquí también. ¿Cuántos años de Carnaval ya? Ya dos años y medio y en total. Los que faltan, ¿no es verdad? ¿Cuándo me va a llevar a Argentina? Nada más que programamos el viaje y pasé tú la reunión. Ok jefe, ¿crees que yo podría estar en el lugar de Ivette algún día? No hombre, jamás en la vida. Ya dijo Ivette que no, que jamás en la vida. Ahorita lo voy a intentar Ivette, a ver si es muy difícil hacer tu trabajo. Bueno, esto es lo que hay aquí arriba en la cabina. Ahorita vamos a ver, a ver si puede ser la chamba de Ivette o de Beto en edición. Que aquí también está Beto, ahí atrás, miren, siempre llegando lo que pasa. Saluda Beto. Hola, hola. Chema, ¿me has caído lo habéis subiendo? Ah, sí, ahorita estamos sin unas... Gracias, buen día. Así es, el programa de este tabla está lleno de impactantes de piscorios. Además quiero comentarles que este fin de semana, ExtraNormal regresa a horario habitual. Hoy no nos pusieron mentiradores. ¿Qué? Amigos de la revista, pues ya me encuentro aquí en el sitio donde se graba ExtraNormal con Ivette, ¿cómo estás? Andrea, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Oye Ivette, ¿estuviste desde el principio en este proyecto? Así es. ¿Contenta? Sí, muy contenta. El éxito que ha sido ExtraNormal, ¿no? Tenemos ya dos años y medio y estamos aquí. Oye Ivette, me pregunto yo, ¿te ha pasado algo a TextoNormal? ¿Desde que empezaste el programa? Todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, si nos checas a todos, todos tenemos medallitas. Todo colgado por aquí. ¿Será que por haber hecho este especial, yo también voy a jalar esas cosas? ¿Puedo? Es que sí, Andrea. Voy a buscarle una medallita a Andrea. Ahí les encargo, por favor, a la hora de arriba a su algo. Oye, ¿crees que tu chamba es una chamba difícil? Sí, sí es. ¿Puedo hacerla? Está bien, Andrea. A ver, ¿cómo lo hace Andrea? Pero instruyeme, ¿qué tengo que decir? Buenas noches. Bienvenidos a ExtraNormal. Esta noche vimos grabar a Ivette y pasar un fantasma detrás de ella en las pantallas. Vamos a ver qué es lo que opina nuestro investigador. ¿Qué es lo que opina? ¿Dice bien? ¡Oy, pues qué hago! Tengo que cerrar la... Buenas noches. Bienvenidos a ExtraNormal. Oye, no, Ivette, está bien difícil. Tienes que estar seria. Con cara de miedo y de susto, ¿cómo le hago? Yo soy feliz. Yo lo fantasma. ¿Quién quiere esa pantalla? Un fantasma de video de reales va, eh. 1'63. Guapa. Hermosa. Con un hijo. Mamá soltera. Buscando hombre. Bueno, rico. No, ¿quién era? No lo sé. Bueno. Hay realitos de verdad. ¿Vamos al estadio, Beto? A lo mejor cambio de equipo y me vuelvo estudiante teco. A ver, luego. Me parece muy grande. Chimita. Supervisando. Tendrá 14 Dice Chepa que si es lo que teníamos en mente O sea, está presumiendo el marco Si es lo que traes en mente No vale eso, y más el color Está llegando Marte a darnos en la torre Pero Marte es más rojo, ¿no? Yo lo veo como el sol, güey, así medio amarillento Que si está muy parecido al color de Arrax ¿Usted no te gustó? No, 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 no Un pequeño ajuste en el fondo Ahí está, ahí yo ¿Te gustó más para que se te parezca un poco? Se mueve nerviosa, Chepa, te tensa la cámara Es más, ¿qué quieres que haga acá? ¡Gracias!